hola hola mis creyolas bienvenidos a disfrutar con lila estamos aquí en la oficina del otorrinolaringólogo ahí está especialista de nariz oído y garganta así es que vinimos hoy a que nos hagan un estudio de la garganta a ver si todo está bien con eso de que pues canto mucho me pasó entonces queremos quitarnos la duda de lo que a veces siento aquí en mi garganta me acaban de poner un spray por la nariz anestesia para ponerme una cámara y ver por dentro esto me asusta porque bueno no sé si es lo bueno lo malo está adormecido todo este lado pero por este lado no vamos a ver cómo me va con esto que van a poner aquí por la garganta me da como miedo pero bueno eso es lo que van a hacer y aquí está la cámara digo la máquina que van a usar esta es la máquina para ver por dentro esta es la oficina hace de qué vamos a ver vamos a ver cómo me va ahí está el nombre de el doctor así es ok y pues aquí la máquina con la cámara yo creo que eso va a doler nada más siento que se me durmió este lado este lado no no sé por dónde va a ir la cámara me imagino que por la boca bueno vamos a ver cómo me va porque siento como que si no se puede respirar porque no se siente que el aire pasa pero bueno eso es lo que estamos haciendo esta cita ya la tenía planeada desde antes de irme a chicago la tuve que cancelar así que aquí estamos vamos a ver cómo nos va en este estudio ok pues ya salimos y parece que todo salió bien bueno todo salió bien ya me hicieron los estudios y todo bien así es de que vamos a seguir cantando va a haber cada uno que para mucho rato y pues a echarle ganas aquí estamos esperando para ir al elevador así es de que gracias a dios todo salió bien miren aquí es la oficina y pues aquí esperando para bajar pero todo bien nada más fue este lado que me checaron pero todo se vio bien así es de que vamos a seguir cantando seguir echando al karaoke y seguir disfrutando con lila así es de que vamos a ver qué nos espera esperemos que todo siga bien en un mes tengo que regresar y miren esa es la oficina así está muy cómodo muy bonito y pues vamos al elevador está muy tranquilo todo está muy solo así es de que por eso estoy haciéndoles un vídeo de lo que vine a hacer aquí con el zorrino vamos a ver qué vamos a comer vamos a ver qué se me ocurre hacer para ir a desayunar y ahora sí vamos a manejar otra vez a seguir casa vamos a ver qué voy a hacer de desayunar estoy pensando de irme de parranda voy a ver qué hago y pues de aquí nos fuimos a desayunar con mi amigo así es de que gracias por llegar y ver este vídeo nos vemos en el siguiente buenas tardes